Aquí está el dueño del sistema, DJ Manuel Un motivo negativo es cautivar positivo, no se puede amar a media, la mala es definitivo Definitivo, definitivo, definitivo Que yo a Venezuela en esa mierda caballero Yo no soy el más que canta, ni el más que entona Yo soy el más que sabe de esto Que yo a Venezuela en esa mierda caballero Un motivo negativo es cautivar positivo, no se puede amar a media, la mala es definitivo Un motivo negativo es cautivar positivo, no se puede amar a media, la mala es definitivo Definitivo, definitivo, definitivo Que yo a Venezuela en esa mierda caballero DJ Manuel Un motivo negativo es cautivar positivo, no se puede amar a media, la mala es definitivo Un motivo negativo es cautivar positivo, no se puede amar a media, la mala es definitivo Aquí está presente DJ Manuel El de la presión De la presión Es decir, vemos en el lugar Un partido Vaya, si me gusta Muéstrame Cómo tú bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia Te podía hablar dos minutos Tranquilo, tú y yo Tú viniste sola Yo estoy solo aquí Esta música que tú crees Le das deseo de bailar I can't wait I got a feeling that I just I can't wait It's just a feeling that I want Won't leave behind Because it's something that is wrong It's on my mind No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!